Hola, hola mi gente preciosa, hola, hola, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Son las 4 y 27 y ahora es que Anita dijo, bueno, voy y tengo que cocinar de todos modos, pues voy a hacer, aprovechar y hacer el video. ¿Qué le voy a hacer hoy? Voy a hacer... A... Chicken Parmesan. Pollo a la parmesana. ¿Qué necesitamos? Bueno, depende de todo para el número de familias que tú vas a cocinar. Aquí por lo menos, yo tengo uno que le encanta la carne. Pues voy a hacer 3 pechugas. 3 pechugas, las voy a cortar ahora, vas a ver. Tengo por aquí el aceite que se lo voy a echar a... Voy a echar un chorrito de aceite de oliva al sartén. Necesitamos una sartén, un caldero, como tú lo llames. Por lo menos, yo voy a usar este. Necesitamos... Pan rallado, lo tengo aquí. Necesitamos queso parmesan, lo tengo aquí. Queso parmazano. Necesito... Yo voy a usar 3 tomates y una cebolla, porque voy a hacer la salsa yo misma. A mi manera. Necesitamos sal. Ajo. El poquito de orégano que no puede faltar en la cocina de Anita. Y... Adobo total, adobo completo. Pimienta negra. Yo voy a usar... Dos huevos. Los huevos van aquí. Y el queso mozzarella. Ustedes deben muchas cosas, pero... A la que se ponen a hacerla... Nada. Necesitamos un alterizer o un procesador. Yo tengo mi alterizer aquí ya listo. Perdón. Porque tengo... Y voy a usar esta... Italia Seasoning. Este es sazonador italiano. Pero esto es para echarle por encima un poco. ¿Por qué tengo la batidora? Porque después que yo haga la salsa de los tomates. Que los tomates y la cebolla se cocinen. Anita la va a pasar por el blender. Para hacer la salsa yo misma. ¿Ok? Ya tengo el sartén precalentado. Ahora voy a comenzar a cortar mis cebollas y mis tomates para incorporarlos a la sartén rapidito. Tomates, miren, todavía tienen agua ahí. Lavadito, fresquecito. Me los trajo mi nieto ahora mismo. ¿Qué me haré yo sin esos nietos, ah? Dios es maravilloso. Bueno. Esta chica en Parmesan va a estar acompañada de unos riquisísimos espaguetis. Y eso los va a hacer mi nieto. Vamos a ir incorporando esto aquí. Les pido que me tengan calma, ¿saben? Porque están entrando muchos suscriptores. Entonces, yo a veces me siento, ya ustedes saben, un poquito down todavía. Y esto pasa cuando tú pierdes el ser querido, tú sabes. Eso pasa. Pero nada, ahí está Dios para darnos la fortaleza. Porque no soy yo sola. Mi cebolla. Mi cebolla. Mi cebolla. Mi cebolla. Mi cebolla. Y eso es decir. Y Y Y Y esto lo voy a tapar aquí porque como esto se tiene que cocinar para luego procesarlo lo voy a a dejar que se cocine ahí mientras debe limpiar esto aquí para yo cortar las pechugas que pechuga bonita esta como es tan grande yo la voy a cortar en tres pedazos no en tres slice en tres porque yo no voy a hacer chicken colors yo voy a hacer chicken parmesan porque son grandes entonces las voy a cortar un poquito y esta va a mostrar porque se me cocine bien llevo dos y aquí va la tiene que ser ¿Qué pasa? ¿Quieres lavarme las manos? Déjenme sazonarlas, sazonarlas. De los dos lados, para que queden sabrositas, riquisísimas. Esta también la tengo que cortar porque está muy grande. Le voy a echar un poquito de sal. Y algarilla. Esto huele rico, mi gente. Echale ajo fresco. La pimienta. Y el poquito de orégano. Se ve que le eché mucho, pero no. No le eché mucho. Voy a pasar por aquí para ir. Y el poquito de orégano. O necesitamos también una cosa de esta de horneal. ¿Ok? La que ustedes tengan. Ahora por aquí. Voy a poner otro sartén. Deben prender el horno a 350. Otro sartén aquí. Echale un... No me están viendo, ¿verdad, esto? Echale un chorrito de... Voy a pasar los tomates aquí. Voy a pasar esto aquí para que me vean el proceso de lo que yo voy a hacer. Como ya la carne está preparadita, ¿verdad? Nosotros siempre puyando la carne y todo. Está espectacular. Voy a ponerla ahí. Para que se doren y se sellen. Voy a hacer estos pedazos. Seis pedazos. Porque yo no los voy a hacer todos. ¿Saben? Dejarlos ahí. Que se doren. Me fascina cocinarles a mis hijos. Digo mis hijos, ¿verdad? Porque yo los crieí. Son los hijos de mi hija, pero... Me fascina cocinarles a hacerle cosas ricas. Que yo... Que yo pueda verlos los tres ahí sentaditos. Sentaditos comiendo. Y para que ustedes también, ¿verdad? Muchos lo hacen mejor que yo la receta. Pero ese no es el punto. El punto es que hay muchas muchachas jóvenes. Que saben cocinar riquisísimo. Y hay otras que apenas saben. Que pasan buscando en YouTube, ¿verdad? Y entonces, pues... Cada cual en su cocina, ¿verdad? Somos dueñas de la cocina. Cocinamos unas diferentes a las otras. Ok. Ahora les voy a bajar el fuego. Y ya estos tomates están casi... Cocinaditos. Ahora queda ceranita. Ahora es el tiempo de... Echarle un poquitito de sal al tomate y a la cebolla. Y taparlos otra vez. Y déjalo ahí. Que se haga la salchita. Y entonces, Anita regresa en un instante. Hola, hola. Aquí está Anita de vuelta. Aquí está Anita de vuelta. Ya... Como podrán ver... Ya los tomates y la cebolla... Oh my goodness. Esto está... Sabroso. Ya esto está. Déjenme retirar... La carne. Ya está sellada. Ya está dorada. Retirar... El pollo. Mientras yo... Hago el proceso de... Mis... Riquisísimas... Salsas. Ok. La salsa va... Ahí así en el sartén. Con esta... Esta raspita que quedó ahí. ¿Verdad? Que es lo más rico que... Que nos quedan. Este es el ajo. Y ya... Cebolla. Yo no le he añadido nada... A esto todavía. Ok. Nada más que le eché... Un toquecito... De sal. Nada más. Esto va para el fregadero. ¡Vamos! 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 y mi salsa ahora escanita la va a sazonar porque la echan en el mismo sartén para que me cojan el saborcito del ajo y de la raspita esta que le queda entonces ahora que Ana le va a echar de todos estos sabores aquí dentro el ajo un toquecito de sazón completo sazonador completo por si no dije que me confundo y black pepper a mi gusto también deben buscar la pimienta roja que pica porque a mis nenes le encanta eso ahora deben pasarla a este lado que se siga cocinando ahí mientras va todos los huevos creo que fue que he movierto un poquito ahora como les dije aquí tengo la salsa ya hecha echar los huevos para batirlos y hacer el proceso de la carne aquí si le voy a echar un toquecito de sal que va a ser la nita ahora antes que nada voy a coger el molde donde lo voy a hacer ya ni está tiene el horno previamente calentado voy a poner la salsa aquí primero bien forradito de salsa hasta el huevo pan rallado y el queso parmesan y el queso parmesan lo paso en el huevo y lo paso en el queso parmesan ahora que viene para aquí ok y ese proceso tú lo vas a seguir haciendo así con todos perdón me pasó un bloque pero eso no es nada lo pasas y lo agregas al pan rallado al huevo y al queso parmesan suelta suelta yo hago esta comida yo no la como porque como tienen queso y yo padezco de gastritis verdad pues yo no quiero poner mi estómago otro por aquí y el último lo paso por la ralladura de pan por el queso y aquí lo pongo ¿qué voy a hacer ahora? lo que voy a hacer ahora es que con una cucharita de esta salsa que tengo ahí vamos a echar esto por allá de esta salsita que me sobró aquí le voy a poner una poquita a cada uno encima de aquí ven por la pasta el vil me dio miren mi gente a la medida ustedes saben que no dejo perder nada porque la cosa está en cara de la entonces de la mozarella le voy a echar encima ven que cosa más hermosa entonces yo lo voy a dejar en el horno lo voy a dejar por 25 minutos de 25 a 30 minutos mi gente miren que hermoso se ve ok ok oh esto es sazonador italiano ok abro el horno y por ahí se va y regresamos en breve hola hola mis hijos hola hola mi gente preciosa ay había apagado el sign mío de cocina de Anita eso no puede estar apagado sí pues vamos a ver cómo quedaron el pollo a la parmesana chicken parmesan vamos a ver cómo me quedó dan darán dan uy qué cosa hermosa y qué es lo que le queda mal a Anita ah miren qué belleza esto está que imane un olor riquisísimo vamos a sacar un pedazo ok para la presentación porque el plato de presentación lo voy a preparar con los espagueris pero el protagonista de este video es el chicken parmesan ok pero lo voy a servir con los espagueris ok ya mi nieta lo hizo por aquí creo que creo que así está bien avenarilla avenarilla me quedaron como lo soñé perdón que se me cayó ahí vicky vicky buscáme la salsita pues yo yo dejo la salsa porque este ellos cogen la salsa y se la echan ellos mismos si la salsa del poten pero por aquí tiene sucio el plato un poquito aquí está por aquí está creo por aquí está o por aquí el poten de la salsa me gusta el plato sucio si voy a echar un poquitito de eso por la orilla nada más que para adornarlo y el sazonador miren que belleza mi gente ellos le van a echar la salsa esto que ven por aquí es la salsita que yo le hice que le eché por ahí para adornarlo un poquito pero miren que esto quedó jugosito bien riquisísimo y tirado un retrato y luego para la presentación y luego lo coge para ti vete mami con tu con tu con tu teléfono mami tu quieres esta salsa ok pues deja deja en este calentar un chiquito salsa ¿cuánto le doy? 15 segundos maybe un momentito ok esto quedó riquisísimo 15 ya ya yo me cogo un poquito un poquito te voy a tomar uno así y le voy a tomar uno con la salsa está fría está fría un momentito ok anyway se lo voy a dar ya cívicos ya le tiré el retrato ok así que ya vieron lo hermoso que quedó el parmesan está divino comible esa es la palabra riquisísima riquisísimamente comible así que sin nada más sin nada menos este hasta aquí se despide Anita con esta riquisísima receta que le hice en el día de hoy chicken parmesan esto está riquisísimo así que le hago una invitación a todos aquellos que no me conocen todavía que no se han suscrito al canal de cocina de Anita que se animen anímesen dejen de changuería suscríbanse activen la campanita para que reciban las notificaciones y denme share share un beso y un abrazo para todos a todos ¡Gracias!